Y en la línea telefónica en este momento me da mucho gusto darle la bienvenida, además desde España, a mi queridísima Patti Cantú, que pues ya está más que lista, con todo el talento, con toda la ilusión también, y con ese disco 333 bajo la manga, para conquistar al público español. Patti, te saludo con mucho gusto, buenos días aquí en México, buenas tardes allá en España. Hola Javi, ¿cómo estás? Qué feliz de saludarte, y pues sí, acá en España, una tardecita que es el escenario del Teatro Real, de los más icónicos de España y de Madrid, y pues nos hubo con un gran enemigo acá que es Pablo López Patti Cantú, 333, y tenemos una canción juntos, y bueno pues, mañana entre tres cosas haremos este tema para el público de acá. Qué maravilla, y vas a aprovechar, me imagino, para promover tu música allá en España, ¿no? Es de tu interés mostrar tu talento allá en España, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que acá hay un caminito que también ya han dado, al igual que lo hay en Latinoamérica, y ahora, bueno, ya han sonado otras canciones, ya hacen este... que tú lo he estado en los giros, sino que el de Alejandro II, también hace un tiempo, y pues ahora llevo a la mano de Pablo, que Pablo es en este momento el artista con las giras más grandes de España, es un artista que yo creo que también pronto se regresa a México conmigo también pero ahora estoy acá con él y con nosotros en el disco, viene una sorpresa también muy pronto para el público español y para todos los que respondieron y estamos poniendo a regresar a finales de año incluso para hacer pues conciertos y cosas aquí pero ahora estoy en este viaje y pues con esta emoción de que nunca he pisado el teatro rally y nunca lo he pisado, es la primera vez Sensacional, oye sé que esta sorpresa de la cual estás hablando es la grabación de un sencillo con un artista que para ti pues prácticamente es un sueño cumplido ¿es Alejandro Sanz, Pati? No puedo decir nada pero lo que viene es el primero que viene, que tienes razón y la sorpresa se revela bastante pronto así que me reservo mi rechazo en silencio es un artista súper querido en el mundo entero Perfecto, bueno, muy bien ¿Cuándo regresas a México? Uf, pues mira de acá después de mañana que tengo este evento en el Teatro Real el domingo también tengo acá voy a seguir acá con sesiones de confusión con algunos libros en Canadá de Superación Triunfo para sus proyectos el domingo para Argentina y Chile para hacer conciertos del 333 y después de Estados Unidos entonces además que la gira ya empezará a ser para distintos países en septiembre en septiembre tenemos Auditorio y Telmex en Guadalajara Auditorio y Estudio en el Teatro Real el 6 y 7 de septiembre y después viene este censo nuevo que ya pronto extranjero no sé si ya se enterarán y una gira más grande en México pero también regresamos a través de Estados Unidos antes de los 20 años o sea el tema es que y a España ¿no? el tema es que los estados en todos los países donde hay invitados donde hay personajes fuertes, importantes parte del proyecto que esas cosas son especiales porque hay invitados de todos los países de todos los géneros entonces vamos por todas partes Oye este disco 333 es el más variado en tu carrera creo ¿no? Sí lo es y sabes sentí que fue un poquito contracorriente en ese sentido pero fue muy bonito amanecer en una era en la que quizá la percepción da a entender que solamente la música de fiesta y los millones y millones de views contra tiempo generan el éxito pero realmente yo creo que lo que genera la carrera es la conexión de la gente en un disco que tiene tantos canarios musicales y algunos artistas muy conocidos en los lugares quizá no a los en otros igualmente como soy yo conocido en los lugares sino en otros y pues ha tenido un recibimiento muy bonito en el mundo que es hora de hacer conciertos y conciertos y conciertos y de pronto también llegar a sus personajes a México y en su vida a sus personajes que ya verán que se impresionaban con lo que viene este sencillo del cual no pudimos hablar pero si hablamos lo vas a grabar en estos días en este viaje allá a España o vas a regresar a grabar ese sencillo ya grabé el dueto ya grabé el video ah ya está ya está hecho ya grabamos ya todo ya solamente pónganos un contador y yo te hablo a ti primero que a nadie siempre me dices lo mismo nunca lo haces pero ya me acostumbré pero oye dime algo cuando es la fecha de salida buenísimo ¿lo van a producir allá en España o aquí en México? ya se produjo se produjo en Estados Unidos ah ya o sea ya está el sencillo ya está nada más falta lanzarlo digámoslo así solo falta habitar anunciarlo y lanzarlo y presentar pero en este caso pero sí con la salida de ese sencillo pues es como un poquito pues no es porque quiero decir lo que es posible pero esto presentó tres sencillos en Latinoamérica y medio cuatro más bien porque esa me hizo una aquí en España suena en Argentina en Chile con mariposas en México en Colombia en Chateamérica y luego viene esta canción que sonará en todos los territorios y de alguna manera con eso ya se arranca así una gira con muchas canciones pues me imagino que si era un sueño para ti una asignatura pendiente para ti la grabación de una canción con este personaje español pues bueno yo no dije que era español ¿cómo? yo no dije que era español ¿eh? ¿ah no dijiste que era español? no entonces no es español no lo sé es que tú eres es que tú eres como mujer en el sentido el que eres muy bueno para sacar información entonces me tenía que tener para mantener un poquito de mi corazón eso lo voy a tomar como un gran halago ojalá fuera yo mujer ojalá me hubiese tocado ser mujer pero no, no, lo sé lo sé y para mí es un halago que me digas eso digo ojalá de verdad hubiese yo tenido la fortuna de ser mujer pero no lo soy soy reportero eso sí es lo único que soy lo mío son las preguntas pero bueno entonces no es español no lo sé yo ya me hice bolas bueno lo único que sabemos es que es muy importante para ti para tu carrera ¿cierto? es muy importante para mí es muy importante y muy querido para o querida para la industria de la música en el mundo pero bueno mira acabo de grabar tres cosas distintas entre ellas artistas sí de España artistas de Puerto Rico artistas de Colombia entonces pues no ya está bueno que siga el éxito Patti te mando un beso enorme y mucha suerte buen regreso muchas muchas gracias ahí luego les comparto imágenes en mis redes sociales también de cuatro de la mañana y nos vemos pronto en concierto por allá ya está Patti gracias Patti Cantú señoras y señores Patti Cantú